muy buenas noches qué tal bueno vamos ya con el vídeo para el día de mañana hoy ha sido mal día la verdad fijaros ayer pasamos de hacer el pleno completo todo acertado a hoy bastante más sobre todo en fútbol benzema no ha hecho su gol la verdad ha hecho dos asistencias hoy no ha sido de goles más mejor que hubiera ido por la asistencia pero bueno lo que toca que más sí que acertamos en la india el partido de india os dije que incluso el dos y medio podía darse 2 a 2 que nos quedó el partido italia 1-0 aquí lo vemos marcaron el monopolio nos falló minuto 54 y no hicieron más goles el fenerbahce igual empató a uno no gana la segunda parte y nos queda aquí una tarjetita nos faltaría más de 45 tarjetas o bueno lo que queda de descuento se puede dar y que el tiempo la juve etcétera etcétera en baloncesto de los tres se acertaron dos falló el barça el hándicap fijaros que fue ganando de fue ganando de 12 13 pero bueno al final sólo ganó de dos será menos 4,5 menos de 159 si no recuerdo mal era el olimpia milano 142 y más de 153 creo que era el no recuerdo exactamente la actuación el del valencia pero bueno aún así sea la puntuación que sea salió en esos dos así que bueno vamos ya vamos ya para mañana tenemos una combinadita cuota 270 en holanda vamos a ver si se nos dio esta tarjetita o no bueno esperemos que se dé para los que lo lleven y nada vamos con los partidos iniciamos muy prontito en australia vamos con el gol del wellington con el golito de wellington lo tenemos ahí muy bien situado posición número 4 en melbourne el año pasado hizo una buena liga igual que el western y fijaros que atrás van este año es un equipo que encaja más de un gol por partido en melbourne el wellington hace hace más de un gol por partido gol y medio por allí y va muy bien situado igual normalmente hasta cuando quieren en casa en melbourne suele hacer su bola digamos que aunque wellington hace su gol vale que marca gol sannhausen darstatt vamos con el 1 y medio darstatt va líder sannhausen es un equipo que va un poquito abajo pero los últimos partidos están ganando que bueno de liga creo que sólo éste se ha reanudado el otro día pero bueno viene viene ganando ese partido vienen haciendo goles vamos al más de uno y medio vale que en su 23 beber en vamos con el 2 y medio siempre son buenos los filiales ya os digo que siempre me gustan mucho los filiales estaros atentos también a los shorts han subido he subido para un partido de esta noche un pequeño pronóstico si queréis verlo los vídeos cortos ya sabéis bueno vamos con goles más de tres goles de media por partido el beber en favor y en contra también el game más de tres gol de media por partido suele encajar más de los que hace pero bueno son equipos que hacen goles los filiales siempre son buenos así que me gusta bastante aquí el más de 2,5 vale hausburgo el everkusen también dio partido de goles un gol menos vamos con el 1 y medio en austria partido de copa vamos con el saldburgo que se clasifica yo creo que debería ganar hasta el partido esperamos que se clasifica es partido único vale empatan prórroga penaltis y bueno saldburgo sí que verdad que no es una liga que no está reanudada el primer partido después de unos meses por ahí puede ser la parte negativa pero bueno esto es para los dos no así que si vemos que verdad que las últimas del estructural ha ganado pero de local el saldburgo de local les suele ganar como veis menos la última vez 0-0 pero bueno creo que el saldurgo se debe de clasificar vale athletic club de bilbaokai ya sabéis siempre que os digo que los viernes en españa son de goles es que no me gusta tanto me gustaba bien que gana el atleti de bilbao el atleti de bilbao pero las dos últimas veces y salos ha perdido 0-1 siendo muy favorito también el año pero si no ponemos aquí no vamos al tipo local fijaros 0-1 y 0-1 no 1 0 2 1 3 1 y que verdad que en la ida le metió ya si no estoy mal 0-4 el bilbao el atleti de bilbao digo el atleti de bilbao se me enfada 0-4 lo que si veo que normalmente donde los partidos que ha perdido el atleti de bilbao de local los dos últimos años ha sacado sus corners 5-1 por ahí sus 5 o 6 corner ha sacado quería ponerle que el atleti club de bilbao es el equipo que más que más corner saca lo pagaba muy poquito vale si tomamos con que con que saca el atleti club de bilbao más de 4,5 cortes vale chelsea fulan máximo derbi máximo rival del chelsea aunque podría parecer otro es el fulan el que más rival ya tiene con el chelsea históricamente super derbi sólo es un derbi calentito de tarjetas así que vamos con tarjetas ya sabéis cómo son los de las tarjetas a veces a veces es complicado pero bueno vamos con vamos con el rival es más de 3,5 tarjetas y finalizamos en chile partido coquimbo unión católica universidad católica perdón universidad católica tiene los dos partidos ganados seis goles a favor uno en contra metió bastante goles y por su lado coquimbo tiene un gol a favor dos en contra yo creo que este partido lo gana universidad católica pero no vamos con que gana al menos una mitad universidad católica gana al menos así que esto sería todo vamos ahora ver la combinada vamos a ver si ha salido esa tarjeta o no nos ha quedado con cuatro años que mala suerte que mal día pero buenos chicos a veces a veces así ya sabéis ayer fue espectacular hoy ha sido una birria pero bueno vámonos a la comida y está que nos da una cuota 270 el vídeo hace rapidito vamos vamos holanda segunda división vale me gusta lo viernes una combinadita que los partidos primer partido tenemos el era que son yo no tres era que ya sabéis segundo clasificados muy lejos del suele pero bueno ganando mañana se pondrá a seis puntos de octubre a ganar este partido el útero tenemos últimos un equipo que bueno hace su gol de media por partido no llega al gol pero un 0,95 y bueno encaja sus dos goles por partido está en una media aproximada un poquito por debajo del 3 goles por partido el era que es en cambio tiene una media de fijaros de casi cuatro goles de media por partido le falta un gol para completar los cuatro de media así que bueno yo creo que es un buen partido a goles y nos vamos con el más de dos y medio como añadido a favoritos perfecto y el jon a z venlo este paga más de lo que yo pienso que debería pagar o sea si lo veo yo paga un 80 este 2 y medio tenemos aquí el venlo con 61 goles no llega a la media de tres goles por partido pero casi y 66 el jon a z justo 3 goles de media por partido parte positiva que son dos equipos que hacen bastante goles encajan bastante goles están equilibrados también por ahí podía ser el ambos marcan si preferís poder podéis poner el ambos marcan el servicio siempre me suele gustar más el 2 y medio no pero bueno y el aceptamos igual fijaros tiene una media de 15 goles por partido a favor y no sería 1,7 a favor 1 1,3 en contra más o menos no y el ven lo igual normalmente entre ellos bueno vemos aquí hay de todo no de los últimos dos partidos han salido más de dos y medio los anteriores y que verdad que el jon a z años atrás el año anterior por ejemplo no era un equipo de muchos goles en cambio este año si está haciendo muchos goles yo no aceptar año pasado muchas veces se quedaba incluso 1 0 sus partidos entonces también hay que ver eso no cada año es diferente así que bueno nos vamos también con el jon a z más de dos y medio lo dicho era que yo nutre más de dos y medio jon a z ven los más de dos y medio los dos partidos combinados cuotados 70 así que nada chicos muchas gracias a todos los que disteis y vuestro la que dejaste un poquito más no se ganan a los 300 pero bueno agradecido con todos también agradecido con todos los que es el vídeo cada día los que lo compartís los que me seguís cada día y los que andan ganando ayer por ejemplo kevin que es un chico que lo he dicho varias veces que siempre me manda bueno siempre no pero algunas veces las jugadas que hace basándose en lo que lanzamos por aquí ayer completo junto todos los partidos completo una cuota 31 así que enhorabuena y nada aquí seguimos lo dicho chicos que paséis muy buen día mañana ya viernes quedan fin de semana muchos partidos tenemos que sacar algo bueno y lo dicho saludos para todos que pasen muy buen día mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo